Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. La verdad es un placer presentar estos premios y poder disfrutar de la inteligencia y de la iniciativa de los premiados. ¿Por qué presentamos estos premios? ¿Cuál es el objeto de esta convocatoria de premios de nuestra política de datos abiertos? Miren, nosotros, como consejería, como gobierno y desde que entramos en este gobierno de coalición, teníamos claro que la transparencia era uno de los ejes principales de nuestra acción política y que en la transparencia había una parte muy importante, que era la parte que correspondía a los datos abiertos. A la utilización de los datos abiertos por parte de los medios y por parte de la sociedad. ¿Por qué es importante? No solo es importante porque esto nos ayuda a mantener informada nuestra sociedad de manera objetiva. Yo siempre digo una cosa, que es que los números tienen una ventaja sustancial. Los números, cuando se utilizan bien, acaban con la demagogia y hacen que se hagan mejores políticas. Para eso es para lo que sirven los números, para eso es para lo que sirven los datos. Para no discutir sobre si tú eres más bueno o más malo, sino sobre cuáles son tus resultados, cuál es tu eficacia. Y para intentar hacer de la política algo más efectivo y algo más noble. Esas son las ventajas de las políticas de datos abiertos. Esas y la capacidad de utilizarlas para mejorar, de utilizar estos datos para mejorar nuestra actividad económica, nuestro emprendimiento y nuestra sociedad. Y este es el objetivo de estos premios. Es sacar las mejores ideas, es estimular a la utilización de esos datos por parte de los medios de información, pero también por parte de la sociedad civil y también por parte de los emprendedores. Es decirles que aquí, en esta administración, esos 655 conjuntos de datos abiertos son una mina, son una mina que está a su disposición, que está a la disposición de nuestra sociedad para utilizarla de la mejor manera posible. Por eso convocamos estos premios y por eso también ha sido un placer contar con este lujo de jurado con el que hemos contado. Y todo el mérito de nuestra acción política a este respecto se debe al equipo de la Dirección General, al equipo de la Dirección General de Transparencia, liderado por Joaquín Meseguer, que es uno de esos lujos que te da a veces la vida política. La vida política uno encuentra muchas cosas malas, muchas trampas, muchas peleas, pero a veces se encuentran personas como Joaquín, personas que creen de verdad en que uno puede mejorar la sociedad trabajando desde la administración pública, personas honestas, personas que de verdad piensan que la política es el arte de servir a los demás y es el arte de construir una sociedad mejor. Hoy somos un poquito mejores desde nuestro punto de vista que hace dos años. No mucho mejores, pero sí somos un poquito mejores. La gente habla de nuestra política de transparencia, la gente habla de nuestra política de datos abiertos, mira nuestros datos de coronavirus, nuestra gestión y dice, bueno, pues estos señores han hecho una cosa un poquito diferente, que es intentar, en muy pocas palabras, decirles a los ciudadanos la verdad. Y eso, que parece una cosa tan pequeña y tan menor, no saben ustedes el esfuerzo que conlleva, el esfuerzo político y personal de apostar con decisión por la transparencia. Yo sé muy bien el esfuerzo que esto nos ha costado y sobre todo que le ha costado a Joaquín, que es el alma mater de los premios y de nuestra política de transparencia, a quien hoy quiero aprovechar delante de todos ustedes de agradecer el inmenso trabajo que ha hecho en nuestra consejería durante todo este tiempo. Es un lujo, de verdad, y ha sido un lujo personal y político poder contar contigo, Joaquín. Así que no voy a intentar sonrojarte más, porque sé que es difícil, pero he de decirte que nunca esta comunidad sabrá la suerte que ha tenido de tenerte aquí. Así que te voy a dejar la palabra a ti, que esto es lo tuyo y yo no voy a decir un rellano. Muchas gracias, vicepresidente. Pues no sé, después charlamos. Después de todo esto que has dicho y, bueno, agradecidos todos a tu trabajo, a tu empeño y a tu compromiso. Yo creo que lo he dicho en varias ocasiones en público y en menos público, en pequeñas distancias. Es un lujo siempre contar con personas que no te ponen ninguna traba, ninguna reticencia, que no hacen apenas observaciones ni desde luego han puesto ninguna pega en el impulso de proyectos de transparencia. Y esto es complicado. La transparencia siempre incomoda, incomoda especialmente a aquellos que tienen que tomar decisiones en un momento concreto. Quien está en la oposición siempre ve una oportunidad de ataque a la falta o a los inconvenientes o a las dificultades en la puesta en marcha de proyectos de transparencia, pero cuando obviamente se llega al poder, diríamos, a la toma de decisiones, pues es complicado seguir manteniendo lo que uno ha dicho, digamos, en la bancada de enfrente y estando en la oposición. Bueno, yo simplemente quiero decir, como acostumbro o como intento hacer siempre, con palabras muy llanas, estamos muy felices de teneros aquí a todas las personas que habéis sido premiados en esta convocatoria, en esta quinta convocatoria del concurso de datos abiertos de Castilla y León. Vosotros y vosotras sois los verdaderos embajadores de la utilidad y de los beneficios que se derivan de los datos abiertos. De alguna forma, vosotros sois altavoces y portavoces del trabajo cotidiano que hacemos dentro de la Administración Pública, pero en concreto dentro de la Dirección General, en esa búsqueda, diríamos, constante de información que os pueda ser útil. Vosotros sois los que aportáis ese valor económico y valor social a los datos y lo hacéis, además, de una forma magistral. Seguramente nosotros no seríamos capaces de hacerlo igual ni, desde luego, mejor. Con lo cual, tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad, que es pelearnos, entre comillas, con los compañeros de esta Administración en ese objetivo de conseguir, en la medida de lo posible, un mayor volumen de información, que esa información, obviamente, sea de calidad, para que vosotros podáis reutilizarla y aprovecharla. Ese es nuestro trabajo, que en realidad no tiene mayor mérito. El trabajo de mérito es realmente el vuestro. Y yo quiero agradecer, aparte del vicepresidente por sus palabras y por estar aquí hoy dirigiendo este acto, quiero agradecer sinceramente a las personas que el año pasado fueron premiadas y que generosamente aceptaron nuestra invitación de estar en el jurado de este año. Es un trabajo altruista, sin lugar a dudas, pero desde luego un trabajo de calidad que nosotros queremos destacar. Gracias por vuestro compromiso, gracias, como os digo, por vuestra amabilidad y generosidad. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado a todos que la información es un producto de primera necesidad, es un producto, diríamos, básico. Realmente, la información y los datos consolidan la democracia, consolidan nuestras instituciones y no podemos cejar en el empeño de seguir trabajando, como digo, en esta dirección. Yo quiero finalmente, y por no entretenerme más, porque realmente los protagonistas hoy sois vosotros, agradecer aquí la presencia a Olga Quirós, buena amiga y representante de ASEDIE, que es la organización que agrupa al sector infomediario en nuestro país, con quienes tenemos un protocolo desde marzo del año pasado y nos ayudan a identificar también muchas veces las necesidades del propio colectivo, que son empresas que se dedican a la explotación y al uso de la información pública. Y agradecer a Ana Menéndez, a la Coordinadora de Servicios de la Dirección General y a Antonio Ibáñez, que son dos personas sin las cuales yo probablemente no estaría aquí hoy ni habríamos hecho el trabajo que hemos hecho durante estos dos años. Gracias por vuestra paciencia, porque realmente la tenéis a la hora de enseñarme y mostrarme muchas de las cosas que he aprendido. Y agradecer también aquí a… está Antonio, está César, está Bárbara, está Ana por allí. Ana, hola. Y está Rocío también, que es la responsable ahora de coordinar toda la gestión del acceso a la información pública, porque ellos son los que realmente hacen el trabajo. Nosotros subimos aquí, nos sentamos, somos quizá las caras más visibles de todo este trabajo, pero es un trabajo invisible que apenas se ve y se aprecia y se reconoce. Así que a todos vosotros muchísimas gracias, porque vuestro trabajo es indispensable para que hoy haya aquí personas también recibiendo al mismo tiempo sus premios. Y yo creo que nada más, Antonio, te damos paso y tú diriges la gala. Venga, muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias. Antes de llegar, digamos, al acto en sí de entrega de premios, permíteme un par de minutos para sumar un poco a los agradecimientos que han dicho el vicepresidente y el director general, porque para llegar a este acto, pues al final hay mucho trabajo detrás, meses de preparativos. Y para llegar aquí, pues primero también no solo agradecer a todos los premiados, pues haber participado en el concurso, sino también al resto de candidatos que han sido en esta edición 37 candidaturas válidamente presentadas, pues que también hay que agradecer su implicación y su participación. Y esperamos que en próximas ediciones, que seguro que las habrá, pues continuemos con este nivel de participación, incluso mayor. Y uno también a las felicitaciones, agradecimiento a los miembros del jurado, algunos de los cuales ya están aquí, David, Olga, Jesús, pues por su implicación, porque al final es tiempo que dedican de forma altruista. Y evidentemente, pues también agradecer, bueno, me sumo al trabajo que ha dicho el director, Ana Menéndez, porque el trabajo que hay por detrás de gestión de los premios, hay mucha burocracia detrás, mucho pepeleo, mucha petición de informes, documentos que hay que hacer. Y eso, bueno, pues la verdad es que el trabajo que hace Ana, pues es impresionante. Y bueno, por supuesto, muchas gracias al vicepresidente, al director general, Paco Joaquín, pues por creer en este proyecto, por creer en datos abiertos. Es una creencia compartida y es un ánimo mutuo en seguir trabajando así, pero bueno, es que es un placer y da gusto. Y bueno, también saludar y agradecer el trabajo de los compañeros del servicio, de la dirección general, pues por el trabajo que hacen día a día y que formamos un gran equipo, pues por seguir impulsando proyectos de transparencia y de datos abiertos. Y sin más, bueno, vamos a la parte de entrega de premios. Para que no se me olvide decir los premios, por favor, luego subís por la parte de la izquierda y subirá también la persona que os va a entregar el premio. Luego para la foto, sí que os podéis quitar un momento la mascarilla, ¿vale? Para así salir, pues podamos después enviar las fotos y que bueno, que a pesar de la pandemia por unos segundos, pues podéis salir lo mejor en la foto. Bien, empezamos con la categoría Premio de Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León, categoría Ideas, destinada a premiar proyectos que describan una idea para crear estudios, servicios, sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles que utilicen conjuntos de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. El segundo premio de 500 euros, donde te esperan, recomendador de municipios de España para vivir en base a tus preferencias, los gustos de otros usuarios o el azar, presentado por Mario Barona Bueno. Donde te esperan es una idea sobre una plataforma online que recomendará al usuario pueblos y ciudades de Castilla y León inicialmente, con la intención de incorporar datos del resto de España posteriormente que cumplen con sus criterios de búsqueda, se asemejen a otro municipio que conoce o han gustado a usuarios con gustos similares. Todo ello combinando fuentes del portal de datos abiertos de Castilla y León y otras fuentes como el INE. Mario Barona excusa su asistencia. El primer premio de la categoría Ideas corresponde a la candidatura AppSolarCil, herramienta web de dimensionamiento óptimo de instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico, presentado por Miguel de Simón, Ana María Díez, Alberto González, Ávaro de la Puente y Jorge Blanes. El proyecto AppSolarCil presenta como idea una herramienta web de dimensionamiento óptimo de instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico. Pretende apoyar al ciudadano y a los gestores energéticos de la Administración Pública para el análisis de la viabilidad técnica y económica de sistemas de autoconsumo solar fotovoltaico integrados en la edificación, cubiertas y fachadas. Lo hará obteniendo un predimensionamiento óptimo de la potencia instalable y una visualización del potencial de ahorro en la factura eléctrica, indicadores económicos y de resiliencia de la instalación. Entrega el premio Olga Quirós. Por favor, Miguel, Alberto, Ana, Álvaro. Recoge el premio. Gracias. 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 Premio Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León, categoría Productos y Servicios. Pretende premiar a proyectos que proporcionen estudios, servicios, sitio web o aplicaciones para dispositivos móviles que utilicen conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castillón y que estén accesibles para toda la ciudadanía vía web mediante URL. El premio de estudiantes de 1.500 euros corresponde a la candidatura Ruta por Ruta por Castilla y León presentado por Adrián Arroyo Calle. Ruta por Ruta por Castilla y León es una aplicación web para consultar rutas, tanto de senderismo como biblioteca, bicicleta, etc., y subir nuestros tracks, grabaciones de GPS, de modo que otras personas puedan verlo. Utiliza fuentes de datos abiertos para enriquecer la información de la ruta. A través de Ruta por Ruta no solo es posible ver el recorrido de la ruta y una descripción, sino puntos de interés alrededor de ella, monumentos, bares, restaurantes y eventos. Entrega el premio David Población, ganador de la misma categoría el año pasado. Recoge el premio Adrián Arroyo. Gracias. Gracias. El tercer premio de 500 euros corresponde a la candidatura Discapacidad.es, presentada por Luis Hernández Fuentevilla. Se trata de un proyecto de recursos de empleo para trabajadores con discapacidad en Castilla y León. Presenta información no solo de ofertas de empleo, sino también de ayudas a la discapacidad. Entrega el premio Jesús Vaquerizo, representando a Alice. Recoge el premio Luis Hernández. Gracias. Gracias. Luis Hernández. Gracias. Plagrícola, avisos de plagas agrícolas de Castilla y León, presentado por José María Pérez Ramos. Plagrícola es una aplicación para dispositivos móviles Android. Muestra las alertas y la información sobre plagas agrícolas publicadas por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Itacil. En esta aplicación se puede visualizar el contenido de dichas alertas e información con el objetivo de estar al tanto de todo lo que ocurre a tu alrededor. De esta forma, el agricultor puede aplicar con antelación medidas preventivas y curativas. Entrega el premio, Francisco Igea, vicepresidente. Recoge el premio, José María Pérez. Gracias. El primer premio de la categoría Productos y Servicios, con 2.500 euros, ha correspondido a la candidatura Repuélame, presentado por Guido García Bernardo y Javier García Bernardo. Se trata de una web que utiliza a dos abiertos para redescubrir los mejores lugares en los que vivir o trabajar, destinadas a esas personas que buscan calidad de vida. Repuélame organiza la información de todos los municipios de Castilla y León. La aplicación cataloga los municipios según varios indicadores numéricos relacionados con la calidad de vida. Estos indicadores de elaboración propia se calculan a partir de datos cuantitativos disponibles en fuentes de datos de acceso público. Los indicadores facilitan la búsqueda de pueblos por diferentes criterios para ajustarse al estilo de vida de cada persona. Para cada municipio, una ficha de detalle muestra sus indicadores con una descripción ampliada, ubicación, fotografías, ofertas de empleo y enlaces a pueblos cercanos y similares. Entrega el premio, de nuevo, Francisco Egea, vicepresidente de la Junta de Castilleón. Recoge el premio, Guido García. Gracias. Pasemos a la categoría periodismo de datos, que valora piezas periodísticas publicadas o actualizadas de forma relevante en cualquier soporte, escrito o audiovisual. El segundo premio, de mil euros, de cero a cuarenta y ocho mil euros. ¿Quién cobra cuánto en las alcaldías de Castilla y León? Explorador de las retribuciones anuales presentado por Laura Navarro Soler. En ese trabajo se han reflejado los salarios anuales que perciben los alcaldes de Castilla y León, intentando establecer un patrón. En la página web se incluye un buscador para que cada persona pueda buscar y encontrar su municipio, salario y población. Para aportar valor a los datos abiertos, se ha cruzado con la población de cada municipio. Laura Navarro Soler excusa su asistencia. El primer premio, de mil quinientos euros, corresponde a la candidatura MAPA COVID-19. Consulta cuántos casos de coronavirus hay y cómo está la ocupación de tu hospital, presentado por la Asociación Maldita contra la Desinformación. Más de ocho meses después del inicio de la pandemia y con más de 17.000 personas con coronavirus ingresadas en hospitales, el equipo de Maldito Dato trabajó en la recopilación y análisis de todos los datos que proporcionaban los gobiernos autonómicos, entre ellos los proporcionados por la Junta de Castilla y León en su porta de datos abiertos. Y elaboró la pieza informativa MAPA COVID-19. Consulta cuántos casos de coronavirus hay y cómo está la ocupación de tu hospital, para que la ciudadanía pudiese conocer esta información. Los datos entregados por las autonomías permitieron contextualizar la situación nacional en la pandemia, concluyendo que más de la mitad de los hospitales tenían un riesgo alto, muy alto, por ocupación de casos de coronavirus, según los indicadores marcados por el Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud. El PAPA fue elaborado con una visualización que le permitiera a la ciudadanía distinguir el riesgo por coronavirus en cada comunidad autónoma, midiendo la transmisión del virus y la capacidad asistencial. Entrega el premio el director general Joaquín Meseguer. Recoge el premio Sergio Sanguiado, coordinador de Maldito Dato. Gracias. 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 Junto a ellos, han recibido una mención de honor en la categoría de productos y servicios dos de las candidaturas presentadas por estudiantes. App Vocil, boletín oficial de Castilla y León, presentada por Nicolás Silva Brenes, y Covidcil, una aplicación web para mostrar información relacionada con el COVID-19 en Castilla y León. Presentada por Silvia Padrón Hermoso. Nicolás Silva, excusa su asistencia. Silvia Pedrón, por favor, subís a recoger el diploma. Entrega el diploma al editor general Joaquín Meseguer. Gracias. 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 Aplausos. que suban al Estado para hacer una foto de grupo. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina